Cuando una embarcación está librando una batalla contra fuertes vientos y duros oleajes, el capitán usa uno de los recursos más importantes del barco. Y hablamos del ancla de capa. ¿Qué es el ancla de capa? Es muy diferente al que normalmente conocemos. En este caso, el ancla de capa es una especie de paracaídas que no se hunde como el ancla normal. Esta ancla de capa se mantiene cerca a la superficie y lo que hace es preparar al barco para enfrentar las olas. Permitir que el barco se pueda sostener mientras lo más duro pasa. El ancla de capa le permite al barco estabilizarse. Además ayuda para que la embarcación se mantenga orientada y no pierda su rumbo. Y gracias a que el barco logra permanecer calmado, estabilizado, evita que los tripulantes caigan mareados o rendidos por el cansancio físico. Y hay otra cosa muy importante. Cuando hay un daño, cuando hay una avería, se puede olvidar totalmente de mantener el barco en el rumbo adecuado porque el ancla lo mantiene en el lugar correcto mientras todo el personal se dedica a arreglar el daño o a esperar que lleguen unidades de rescate. Por lo visto, el ancla de capa es necesaria en toda la embarcación. La pregunta que tengo el día de hoy es, ¿y en la embarcación de nuestra vida ya tenemos el ancla de capa? Cuando soplan esos fuertes vientos o cuando las olas nos golpean con violencia, ¿qué hacemos? ¿qué nos sostiene para no perder el rumbo? Mire mi amiga y mi amigo, así como en un momento difícil en medio del mar, los navegantes ponen su atención en el ancla de capa, hay una palabra de parte de Jesús que se convierte hoy en esa ancla de capa. Una palabra que se convierte en nuestra esperanza en medio de los fuertes vientos o de las tempestades de la vida. Unas palabras que el mismo Jesús las pronunció a sus discípulos cuando estaban en medio de una gran tormenta. Era la madrugada. Los discípulos estaban tratando de estabilizar la barca en medio de un mar embravecido y a esa hora, a la madrugada, en medio de las tinieblas y del cansancio físico, se les apareció Jesús caminando sobre el mar. Ellos se asustaron, creían que era un fantasma, pero Él, Jesús, les dice las palabras que usted y yo también necesitamos escuchar hoy. Palabras que deben convertirse en nuestra ancla de capa. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Fueron las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos en medio de un mar embravecido en Mateo capítulo 14 verso 27. Fue tan poderosa esta declaración de Jesús que Pedro pidió también caminar como Jesús en medio del bravo mar. Tan poderosas esas palabras que cuando Jesús subió a la barca, todo se calmó. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Fueron las palabras de Jesús en medio del mar embravecido. Y son las mismas palabras que Él nos entrega hoy en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de las situaciones difíciles. Nuestra ancla de capa, más que estas palabras, debe ser la persona que las pronunció. Nuestra ancla de capa debe ser Jesús en medio de la barca de nuestra vida. Él, sus palabras, sus promesas, su obra, su sacrificio, su perdón, su salvación y su esperanza de vida eterna en Él. Es la mejor ancla de capa que podemos tener en el barco de nuestra vida. Porque nos mantiene el rumbo en medio de las tormentas o cuando la barca de nuestra vida se ha averiado. Jesús, sus promesas, sus palabras y su obra deben ser nuestra ancla de capa. Permítame cerrar este devocional leyendo lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 18 y 19. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que Él no cumpla con lo que promete. Estas dos cosas, que Él cumple sus promesas, nos dan la confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalece para continuar en la esperanza que Él nos da. Tenemos esta esperanza tan fuerte y tan segura como el ancla de un barco que lo mantiene firme en el mismo lugar. Y luego cierra este texto con una declaración poderosa. Y esa confianza nos la da Jesucristo. Eso dice Hebreos 6, 18 y 19. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que se conecta en este tiempo de oración. Señor, te damos gracias porque Tú eres nuestro refugio seguro, porque en Ti estamos tranquilos, porque en Ti estamos confiados. Señor, gracias porque tú eres nuestra mejor ancla de capa. Si nuestra fe, si nuestra mirada está en Ti, Señor, nada nos podrá mover, nada nos podrá angustiar, porque sabemos que vamos seguros de Tu mano. Señor, ayúdanos para que nuestra fe no caiga, para que siempre nos mantengamos firmes, sostenidos en Ti. Gracias, Señor, porque no estamos solos en medio de las situaciones difíciles, contamos con Tu presencia. Danos sabiduría para tomar decisiones acertadas y danos fortaleza para sostenernos. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Permítame en solo unos breves segundos hacerle la siguiente invitación. Hemos preparado este tema, ¿Cómo enfrentar situaciones difíciles a la manera de Jesús? Y lo estaremos entregando en una gran transmisión este domingo 16 de agosto a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito para que lo compartas. Estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos. Recuerda que en YouTube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal. Suscríbete, lo encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Y en la parte final de cada video encuentras un enlace para descargar el audio en MP3 a tu PC o a tu celular Android. También en Instagram y en Facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal. Bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti.